¡Oh! ¡Samar y Quintalara! ¡Verdos! ¡Vamos a proclamar la victoria de Cristo! ¡Vitoria, la victoria ya es! ¡Vitoria, la victoria ya es! ¡Y si mantengo mi paz, él pelea la batalla! ¡Vitoria, la victoria ya es! ¡Vitoria, la victoria ya es! ¡Y si mantengo mi paz, él pelea la batalla! victoria, la victoria, guíares Podemos ir allá y tomar la tierra poseer de la montaña y salvar y aunque esta tierra sea de gigantes nuestro Dios la victoria nos dará victoria, la victoria, guíares victoria, la victoria, guíares y si mantengo paz, el venera, la batalla victoria, la victoria, guíares Si te entendí abajo y tu luna era al honor porque el sol se paró cuando un poco se oló porque el mundo suegó pereció victoria, la victoria, guíares victoria, la victoria, guíares y si mantengo paz, el venera, la batalla victoria, la victoria, guíares y si mantengo paz, el venera, la batalla victoria, la victoria, guíares victoria, la victoria, guíares y si mantengo paz, el venera, la batalla victoria, la guíares y si mantengo paz, el venera, la batalla